Gracias. 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 de eso, pero creo que hay que verlo más con una cuestión política, cuando uno está con la organización, la organización brutal de empresas, definitivamente no es un mensaje para un país que quiere ser normal y serio, como lo ha dicho la ley, que es un gran vez el publicismo, no hay todos los candidatos, queremos un país normal y serio, un país normal y serio, no hay preocupación por las nacionalizaciones, lo ven de costado, piensan que pueden crear eso? Yo creo que hay preocupación, no es el caso de mi sector, porque como el mercado brasileño está teniendo un desarrollo muy fuerte, no lo rendemos, de hecho la planta de FIAT hoy está haciendo la recta de 160 autos por día, es un poco de control y como decías, y si sigue así tendría que ir aumentando para llegar a finales, la cantidad es muy interesante. ¿Para qué se dice uno de los candidatos que maló que es la extracción que ya está en dos libros de tres números? y un pedazo en dos libros de tres números, semicioficiales sin un déxito en un 10 y los dos libros de tres índices. Lo que dicen todas las testalísticas normales es que están arriba del 20, el 4 del 3 del segundo, evidentemente por la asociación que se vino a esta marcha hasta el 30 y a los dos por reyes. Bueno, eso lo sabemos, exactamente es una primera cosa que os he dicho siempre. No se han pensado que hay varios maravillosos que se tuvo para toda América Latina del 2003 al 2008 se ha sentido de una manera extraordinaria. Todos, después de derecha, de pie, de economía, de trozos, de todo el mundo. Ahora, hay países que no se han visto que no se han visto, pero la inflación es, por lo tanto, el ideal para el mercado. Si hay una inflación es un poco iniciada. Entonces, inflación a cero, acercarse lo más posible al inversión en Grecia, por lo tanto, está integrado en el mundo, es lo más posible para el país, pero mucho ha aprovechado para ello. Creo que nosotros no hemos sabido aprovecharlo suficiente para hacerlo. Las políticas en la Venezuela, ¿pueden llegar a reemplazar ese crecimiento de toda la región? No, no lo hicieron, no. No, no, no. No, no, no. Esa son es. El Estado electoral, ¿no? La práctica es la de su propio motricismo y la quiebra de general. Bueno, es una situación normal. Y el sector, otro día, es interesante, porque también trae, ¿eh? La práctica ya, cuando está volviendo a ser una empresa normal, entró en la estructura de Fiat, que está haciendo un esfuerzo muy fuerte. Para las posibilidades, es realmente un esfuerzo para hacer tener más puntos, lo que siempre está haciendo, y lo está haciendo en la estructura. Y tener votos entró hace poquísimo en nuestra situación que todos sabían. Todavía ahí hay que ver cómo evoluciona, y a ver, ahora es todavía mucha evolución en lo que es el futuro de tener votos mundialmente. ¿Puede ser alguna consecuencia en cuanto al esfuerzo del trabajo que la gente tiene? Eso no lo sé, porque es muy difícil saber lo que hacen nosotros, porque no es que se practica. Depende mucho de qué dice el mercado y qué compra el mercado. Eso es un buen fruto, con las grandes prácticas, en sus temas. Nosotros, nuestro sector mexicano, solamente no tenemos el dinero de su dinero. Esto es un milanero de dinero, este es un milanero de dinero. Es un milanero de dinero. Nadie puede aguantar este tipo de negocios de dinero. Y ahora, 100 milanero, en Brasil, es un milanero de dinero que venden. Poco. Hay que ser enorme cuidado al inversario, entonces depende de la renta, nosotros aquí aprendiendo muy bien la renta, no tenemos el inversario y no damos abasto con la inversión. Yo no sé cómo se presenta, cómo le puede andar y cómo el mercado puede recibir los productos que tienen en futuro que tienen esos productos, eso no lo puedo evaluar y obviamente lo que no se puede es tener separada, se puede tener y que alguien le pague el sueldo pero no sé si se presenta otra cosa, si se presenta la existencia social. Gracias.